Este es nuestro tema del Dicho de hoy. Lobos de una misma manada. No se hace nada. Mi cafetalera familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy voy a ser la envidia de todos los hombres porque a mi lado me acompaña esta belleza. Michelle Durán, ¿cómo estás, Mitch? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Con muchísimo frío, familia, porque el día de hoy estamos a punto de llover. Un día que está muy nublado, pero aquí con toda la actitud, ¿no, Mitch? Sí, con toda la actitud. Calentando, calentando motores, porque el día de hoy tenemos un capítulo buenísimo e interpretas a Marina. Cuéntanos un poco más de Marina. Ay, Marina es una chava muy alegre, es una amiga leal, que está para sus amigos, que trae cosas de su casa y lamentablemente pues sufre una... Pues una... No sé si decirlo porque ya es espolear, ¿lo puedo decir? Podemos decirlo para que la gente lo vea y sepa por qué sucedió esto. Ok, sufre una agresión sexual, parte de una de las personas que más quería. Entonces, esto hace también que pierda a su mejor amigo y que pierda y la saquen de la escuela. Y pues pasa por un gran proceso que aparte es juzgada por no ser la mejor alumna. Digo, a la gente... La gente se deja llevar mucho por los estereotipos de las personas, ¿no? Y este es malo, a fuerzas hace todo mal. Sí, juzgamos muy feo, como que decimos, ay, pues ella se lo buscó. O sea, normalmente cuando se trata de una agresión sexual, dices, ay, pues ella se lo buscó. Ay, ¿para qué sale con esta gente? Ay, ¿por qué se viste así? Y entonces como que dices, no, no tiene por qué ser así, ¿sabes? A la gente que sale de fiesta le pueden pasar cosas y no necesariamente es porque lo buscan. Oye, pero en este caso pasa mucho con jovencitas, ¿no? En este caso que tienen mejores amigos o amigos, ¿no? Y llegan a haber malas interpretaciones. ¿Crees que se tiene que dejar claro las cosas desde un principio cuando hay amigos así? Pues digo, uno sabe, uno... Pero a veces el otro no sabe, tal vez yo sé, ¿no? Que somos amigos, pero tal vez la otra persona se puede estar ilusionando o haciendo ideas falsas. No, a mí me ha pasado. O sea, sí, no, yo sé. No, pero dices, a ver, como que date cuenta, somos amigos desde hace tiempo, no puedes malinterpretar las cosas. Que la otra persona las malinterprete, ya no es cosa tuya, tú no puedes ir por la bella diciéndole, oye, solamente somos amigos, ¿eh? Porque también, ¿qué tal si la otra persona no tiene intenciones de hacer algo más malo? Es decir, pues sí, ya sé, loco. No, pero tal vez hablando pueden decir así como, oye, yo la neta te quiero como amigo, busco más que nada. Sí, si te das cuenta que la otra persona lo está viendo por otro lado, claro que hablarás las cosas. Porque en este caso te puede pasar lo que le pasa a muchos personajes a Marina. En este caso con Iván, ¿no? Que también es un niño ejemplar, ese típico niño bueno. Iván es el bueno y a Marina la pintan como la mala y entonces como que se agarran de ahí para perjudicar a Marina. Este es lo que es para las personas, porque en este caso tú llegas a dudar si lo acusabas o no también, ¿no? Sí, porque yo lo quería mucho. Bueno, Marina lo quería mucho. O sea, es más que nada por el quererlo, por no quererle hacer un daño, pero al final de cuentas tenías que acusar esta agresión, ¿no? Claro, y aparte de tanto que le estuve metiendo en la cabeza a Marina que ella no era, como que ella lo estaba haciendo todo más grande o que ella era la culpable o ella buscaba esa agresión sexual, ella también llegó a dudar, ¿será que yo estoy en lo correcto o será que me estoy equivocando? Muchas dudas que hay de familia del dicho en la vida, ¿no? Que si son amigos, que si no son amigos, que si acusan o no acusan. Por eso las personas tienen que pensar bien las cosas, ¿no? Yo creo que tienen que hablar las cosas y pues llevarse por un buen juicio, ¿no? Sí, yo creo que también denunciar cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de acoso, es muy importante para que no siga sucediendo. Yo sé que se dice fácil, pero a veces falta el valor. Aquí en este capítulo Marina tiene el apoyo de varios compañeros, de varios amigos, de los del café del dicho, pero a veces si te sientes sola, no es tan fácil denunciar, pero háganlo para que no sigan pasando estos casos, amigos. Pues háganlo, familia del dicho, y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo donde van a aprender muchísimas cosas, más de unos se van a sentir identificados con un personaje y pues bueno, ¿no? También si por ahí alguien tienen de amigo, pues yo siento que hay que dejar claras las cosas, ¿no? Sí, yo también lo siento. Hay que dejar claras las cosas, familia. Y Michelle, por eso te agradezco que estés con nosotros el día de hoy, en verdad, familia, invitadasa de lujo con nosotros. Y recuerden, familia, una cosa muy importante, además de que los queremos y los amamos muchísimo, que el amor, familia, es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México.